En mis noches largas de inmenso desvelo Yo le pido a Dios que me llene de calma Pues mi corazón necesita un consuelo Porque no he podido arrancarlo de mi alma Aquel hombre bueno que me hizo feliz Quien me dio ternura, cariño y abrigo Lo mejor que tuve de mi vida se lo di No entiendo por qué es tan indiferente conmigo Hay un extraño en mi cama Y mi corazón está en cuidados intensivos Qué triste es dormir con quien ya no te ama Qué triste es sufrir y sin saber los motivos Hay un extraño en mi cama Las cosas bonitas ya se terminaron De la hoguera que calentaba nuestro nido Solo tristes cenizas han quedado Qué puedo decir, le di mi confianza Le suelte la rienda y no se va a perder Él tiene la rienda y no se va a perder Él tiene consigo toda mi esperanza Pero sigue aquí aumentando mi herida Hay un extraño en mi cama Y mi corazón está en cuidados intensivos Qué triste es dormir con quien ya no te ama Qué triste es sufrir y sin saber los motivos Hay un extraño en mi cama Hay un extraño en mi cama Las cosas bonitas ya se terminaron De la hoguera que calentaba nuestro nido Solo tristes cenizas han quedado En la hoguera que calentaba nuestro nido Me ha firmado nuestro nido En la hoguera que calentaba su nido Me le ha perdido